Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Tenemos bombazo de última hora, Sony regala el Xbox más Activision una absoluta sorpresa, un aliado totalmente inesperado, y es que declaraciones de Yoshida, el líder, el jefe de Sony, al final Seven Times, da unos argumentos que lo pueden cambiar todo en favor de los compañeros de Redmond, es decir, Microsoft. Sorprendente, pero importantísimo en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella. Lo analizaremos y ahora vamos con las Ken News imprescindibles de las últimas horas. El vicepresidente de Xbox niega que haya dado pistas sobre un nuevo tráiler de Fable. Aaron Greenberg, uno de los máximos responsables de la marca, ha salido a palestra para negar que haya dado pistas sobre nueva información del juego que se mostraría presumiblemente en el Xbox Game Showcase. Bueno, técnicamente habíamos recibido dos pistas. Una fue aquel tráiler con la purpurina, ¿no? Que en teoría escenificaba la hada de Fable. Y luego hemos tenido unas declaraciones de Grimberg que parecía que decía que sí. Ahora lo está negando. Es bastante probable que estén jugando al despiste, pero de momento vamos a ser prudentes, lo vamos a esperar. Pero teniendo claro, igual al final ha sido una confusión, cosa que veo improbable. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Declaraciones en el Financial Times del jefe de Sony, Yoshida. Básicamente lo que dice y minimiza de una manera muy notable lo que son la amenaza de los juegos en la nube respecto a las consolas y el impacto que éste pueda tener en el futuro de la industria. Declaraciones que evidentemente pueden ir dirigidas a los accionistas, porque Sony PlayStation, como bien sabéis, tiene un control muy potente de lo que es el mundo de las consolas y el futuro mundo de la nube. Allí es todo más abstracto. De momento no sabemos muy bien dónde estarán las piezas del puzzle. Sony habla de que tendrá una apuesta muy fuerte, pero de momento la que está posicionada con firmeza es Microsoft Xbox. Sea como sea, estas declaraciones han estado argumentando que el impacto del mundo en la nube no va a ser tan importante y que éste se va a ir, digamos, a un futuro bastante lejano. Esto incluso yo puedo darle la razón. Porque lo que hemos estado viendo con el mundo de la nube es como que no hay tanto interés independientemente de que es cierto, de que las infraestructuras de momento no son las que deberían ser, ¿no? Sea como sea, que Sony, que básicamente ha sido la mayor oposición que ha tenido Microsoft Xbox en la adquisición de Activision Blizzard, esté dando argumentos que destrozan de una manera muy potente los relatos, las narrativas de la CMA, pues es importantísimo incluso para poderlo llevar al CAD, para poderlo llevar al juicio de la FTC, para poderlo llevar por bandera. Fijaros, que Microsoft diga, es que fíjate lo que me dice la Comisión Europea, fíjate lo que me dice China, pero es que fíjate lo que me dice Sony, que querían reventar la compra. Y ahora, recordad, el mundo de la nube es, digamos, el único obstáculo que tiene Microsoft. El mundo de las consolas, la competencia en el mundo de las consolas ha quedado completamente derrumbado, es decir, que ya no es un peligro. Con lo cual estamos en una tesitura donde el mundo de la nube es el único peligro y Sony ya está desmontando este relato. Con lo cual entramos en un argumento muy importante para que la propia Sony haya dado la llave definitiva para que el culebrón se acabe. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más en el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!